Música ¿Qué dices, Jairo? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿eh? ¿Qué tal de verte? Muy bien, un placer, caballero. ¿Vamos a hacerte la entrevistilla esa para ti hoy día bien entrenado? Hombre, siempre lo hago sacando. Perfecto. Corredores, corredoras, hoy entrevistamos a Jairo Ruiz. Estamos con el amigo Jairo Ruiz, triatleta paralímpico, que va contando su historia, cómo son sus entrenamientos y también vamos a hablar un poquito de la media maratón de Almería, ya que tenemos entre nosotros al embajador de esta 25 edición de la media maratón de Almería. Hola a todos, soy Jairo Ruiz de Almería y llevo haciendo triatlón a nivel internacional, pues más o menos 14 años. Bueno, pues ahora vayáis viendo que Jairo Ruiz es el estandarte personificado de lo que es un tío bien entrenado. Así que para conocerle un poquito más, vamos a ver y que nos cuente cómo fueron tu inicio. Hacé en el club natación Jairán de aquí de Almería como nadador. Tuve creo que cinco o seis temporadas, no recuerdo bien, nadando, solamente nadando. ¿Qué época fue eso? Pues yo tendría, creo que empecé con 17 años más o menos en el Jairán y ya digo, tuve unos cinco años que solamente nadaba. Era nadador, cien por cien, dedicaba todo mi tiempo libre por las tardes generalmente a nadar. Y a partir de ahí fue cuando empecé a descubrir un poco el mundo del triatlón, gracias un poco a los éxitos que empecé a tener Iván Raña, que ya despuntaba a nivel mundial. Trialetas populares que entrenaban en la piscina del Flumincio Jairán, donde nadaba yo. Y coincidíamos un poco en horarios y los veía que a veces venían con la bici o contaban un poco, ¿no? Pues vamos a ir a tal pueblo, a hacer una carrera, vamos a ir a tal otro. Y ya empezaba a resultar muy interesante ese deporte. Y a raíz de ahí, ya sobre el año 2010, fue cuando empecé a interesarme por el triatlón y en 2011 es cuando hice mi primer triatlón aquí, el triatlón Ciudad de Almería en distancia super-explic. Pues hicimos más o menos juntos, el triatlón de Almería lo hicimos más o menos juntos por las mismas fechas. O sea, yo también lo hice en 2011, creo. Que ahí era todavía enfrente de Olo, ¿no? Sí, era en el Palmeral, donde estamos haciendo ahora otra vez. Y había distancia sprint y distancia super-expring. Yo hice la más corta, pues mi primer acercamiento a este deporte, tú hice la super-expring. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Fue totalmente aventura. Yo pasé del mundo de la natación a... Empecé a investigar un poco sobre el triatlón y vi que dos, tres semanas después era el triatlón Ciudad de Almería y estaba en distancia super-expring de promoción. Entonces simplemente me apunté, sin saber nada, salía a correr un par de días, porque nadar lo llevaba bien, pero correr nada y bici, pues sabía montar en bici, pero vamos, no entrenaba nada en bici. Y nada, me presenté allí. Y a raíz de esa experiencia, que me gustó muchísimo el super-expring, pues fue cuando ya empecé a preguntar un poco. Conocí a la gente del triatlón Ciudad de Almería, el Club Triatlón de Almería. Y ellos fueron un poco ya los que fueron introduciendo en este deporte, las trompetas para salir en bici, para quedar con dos o tres amigos para salir a correr. Es que ya los entrenamientos no se hacían solos y la verdad es que se hacían mucho más ameno. Me parecía un deporte mucho más entretenido a la hora de entrenarlo del día a día que la natación, que era de donde yo venía, que al final, aunque fueras con gente, pero nadando pues no puedes hablar con nadie. Y era siempre en la piscina. Al final, una de las cosas guapas que tiene el triatlón es que cuando organizas los diferentes entrenamientos, transiciones y demás, pues al final, entrenas con gente corriendo, entrenas con gente en bici, a veces practicáis las transiciones juntos, os vais los fines de semana de ruta por ahí entre carrera y carrera, entre prueba y prueba, pero eso al final lo disfrutáis mucho más. Claro, se viaja mucho porque a nivel popular hay muchísimas pruebas. En natación, pues parece que salvo campeonatos de algo, no hay muchas pruebas. Es verdad que en Masters sí, pero bueno, el triatlón es que como hay pruebas cada fin de semana y prácticamente te vale cualquier cosa porque te vale solo bici, solo correr, travesía de nado, todo junto. Sí, que al final puedes moverte por Almería, por Andalucía, los alrededores y siempre estar ahí. Y ese poder viajar con los compañeros y tal, pues la verdad es que hace mucha piña y que es muy ameno, que te lo pasa muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y qué compañeros y gente de aquí de Almería fuisteis los primeros que estabas ahí, con los primeros que te juntaste y demás. Porque yo recuerdo que en aquel momento estaba Callejón, estaba Manolo Salinas, Rafa Lago creo que también ya estaba, David Martínez, ¿no? Eso es, pues en aquel momento en el triatlón de Almería estaba David Martínez y creo que Manolo Salinas. Y bueno, no sé si estaba en ese club o en otro, pero vamos. Sí, pero bueno, de la grupeta. Al final salió con nosotros. Y David Callejón, que ya venía en Sevilla, pero bueno, venía hasta aquí por Almería también. Pero con los que empecé a entrenar realmente fue con... Y te enfocaste 100% en las cortas, ¿no? En distancias cortas, sprints, super sprints, que fuera hora, hora y poco y ahí era donde estabas enfocado. Sí, principalmente distancias sprint, tanto triatlón como duatlón, que era creo que por donde hay que empezar. Sí, 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 sí. Empezamos por abajo. Claro, 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 totalmente. Y a partir de ahí, como fuimos viendo que eso era la distancia en las que se competía, digamos, el campeonato de Andalucía, el campeonato de España, pues ya me fui quedando ahí, intentando perfeccionar, muy entre comillas, esa distancia, porque, pues claro, yo solo venía de la natación y para colmo de pruebas de velocidad, que eran 50 y 100 metros. Ya un 200 me parecía muy largo. Sí, sí, sí. Entonces ahora pasar a nadar 750 en aguas abiertas, pues ya era mucho cambio para mí, más toda la bici, toda la carrera. Cuando ya había varias pruebas populares, vimos que existía la posibilidad de ir al campeonato de España o el campeonato de Andalucía para triatlón. Había una prueba específica para los triatletas con discapacidad, que era en distancia sprint y en formato sin drafting. Entonces ya decidimos plantearnos un entrenamiento más específico y más buscando ya un resultado, bueno, no sabíamos ni quién serían los rivales, pero un resultado en una prueba concreta. Y entonces ya cuando ese año me presenté al campeonato de España, que fue en Vigo, recuerdo que fui con Mau, a suerte que había otro paratriatleta aquí en Almería y por lo menos pudimos compartir el viaje y esa experiencia, porque si no fue ir hasta Vigo desde Almería en coche, en un montón de horas, pues sin saber muy bien a dónde va, sin tener mucha idea. Ahí ya entonces había aplicado el entrenamiento que tenía en la natación, lo había extrapolado al tema del triatlón, había intentado conjugarlo, seguía nadando a ritmos más o menos altos, pero ya sacaba entrenos de bici y cadera, ¿cómo gestionaba eso? Pues en ese momento yo ya venía entrenando todos los días, por la tarde en natación, más o menos le dedicaba unas dos horas, porque hacíamos siempre un poquito de fuerza o tal antes del agua, entonces yo ya tenía una rutina de todas las tardes, ir más o menos de 4 a 6 a entrenar. Pues lo que vinimos haciendo fue hacer, como era mi primera vez en el triatlón, dijimos vamos a entrenar dos días a la semana cada deporte, o sea que de lunes a sábado entrenaba, bueno, hacía el domingo también, porque descansaba un día a la semana, no me acuerdo cuál era, porque el domingo aprovechaba para salir de bici con la grupeta. Entonces hacíamos dos días de natación, dos días de bici y dos días de carrera, y estuve así yo creo que durante un año entero, para ir un poco acostumbrándome a que no solo era nadar, al impacto corriendo, al pasar horas encima de la bici, y entonces, pero fue la misma metodología, es decir, yo hacía 6 días a la semana de natación, 2 horas al día. Pues lo que hiciste fue encajar esa carrera y esa bici dentro de esos 6 días de entrenamiento, ¿no? Correcto, o sea, al final con la misma carga, digamos, las mismas horas, pero combinándose el deporte. Y a nivel de metodología, cuando entonces combinaba esos dos deportes, pero ya el trabajo de fuerza ya tenía que ser diferente, lo tenía que transicionar de otra manera, ya no era solo enfocado en natación, ya también lo enfocaba a la bici, a la carrera y demás, ¿no? Sí, que una persona que o es sedentaria o viene de algo totalmente diferente, no se le puede de repente vender más cargas muy grandes, lo más probable es que se lesione, o empiece a tener molestia, hay problemas. Entonces nosotros lo que hicimos fue, entrenando el mismo número de horas, que ya estaba bien, tanto horas al día, durante 6 días a la semana, combinar 3 deportes diferentes, y ese trabajo de fuerza que yo hacía específico para natación, empezar a repartirlo un poco, que no fuera tan centrado en natación, no tan centrado en espaldas y hombros, que fuera un poco más también al tren inferior, para ir mejorando un poco, sobre todo ir teniendo en cuenta que no hubiera muchas lesiones o muchos problemas en rodillas, en rodillas, al vender carreras. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo cómo han sido los inicios de Jairo, cómo ha empezado en esto del triatlón, pero ahora vamos a intentar conocer un poquito más cómo es esta disciplina deportiva, en qué consiste, y cómo ha ido poco a poco compitiendo dentro de este deporte. Bueno, la principal diferencia que hay en el triatlón son las distancias. Todos los triatlones en sí son igual, hay que nadar, montar en bici y correr, todo seguido y por ese orden, pero cambian las distancias. La más pequeña sería el super sprint, que es donde yo empecé, va en torno a 200 metros nadando, 6 kilómetros en bici y un kilómetro y medio corriendo. La distancia sprint, 750 de agua, 20 de bici y 5 de carrera. La olímpica es el doble, 1.540 y 10. Y a partir de ahí ya empezamos a tener distancias largas, que son las famosas del Ironman, por ejemplo, que ahora está muy de moda. Serían 3.800 nadando, 180 kilómetros en bici y una maratón para terminar. El Ironman, que muchos se saltan todos estos pasos que acaba de comentar el amigo Jairo, para irse directamente al Ironman. Sí, creo que no está bien, pero hay mucha gente que se plantea empezar su vida dentro del triatlón por el Ironman y todos los demás se lo saltan. Esto es como cuando decidimos apuntarnos a una media maratón o un maratón, sin haber corrido 5 kilómetros o 10 kilómetros saludables, por ejemplo. Para poder ir a cada una de estas disciplinas deberíamos de transicionar por cada una de las anteriores. De esta manera podríamos llegar, como decimos muchas veces, bien entrenados a las carreras. Cuando ya llevaba varias pruebas populares, hice el campeonato de España este por primera vez, quedé tercero, muy lejos del primero y del segundo, pero bueno, quedé tercero. En mi primera participación ya fue un poco espectacular, porque nadie sabía quién era, y decía, bueno, este chico que viene de Almería, porque competía con otra gente que ya llevaba años haciendo para el triatlón. Entonces, bueno, la gente de mi alrededor empezó a animarme, la gente del mundo del triatlón empezó a animarme a decir, oye, esto parece que se te está dando bien, y llevaba a cosa de un año y medio o así, simplemente entrenando. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya empecé a tomármelo un poquito más en serio, vamos a intentar esto estructurarlo bien, planificar una temporada desde el inicio, vamos a intentar hacer las cosas bien, y al año siguiente ya conseguí ganar el campeonato de España, gané Duatlón, Aqualón y Triatlón. Hostia, qué bueno, o sea, las tres. Gané dos tres. ¿Y ahí estaban estos dos a los que te habían sacado algo de distancia? Sí, estaban ellos, y conseguí ganarles, y ya la Federación Española, en una de estas pruebas, creo que fue en el de Triatlón, había personas de la Federación Española allí, y me vieron y ya se acercaron a ellos un poco a interesarse por mí, a preguntarme quién era, quién era, cómo he llegado hasta allí, mi trayectoria y tal, y cuando les conté un poco, porque acababa de empezar y eso, pues ellos casi que me incitaron, ¿no? A decir, mira, en Madrid tenemos, este año va a haber una prueba internacional para Triatlón, Triatlón para las personas con discapacidad. Vente, córrela, de verdad, porque creemos que puede ser muy interesante, porque, joder, era un deportista que creo que tenemos que tenerte en cuenta. Hablé con Mau y al final nos fuimos allí, creo que su prima, o bueno, un familiar, no sé exactamente, de Mau tenía una casa allí cerca de Madrid, donde era la prueba, y nos quedamos allí a dormir, pues bueno, todos sin medios, sin recursos, sin nada, y... Sí, de fin de semana, vamos, que íbamos para allá. Claro, fuimos allí con el coche de los dos, a la casa de su familiar, y nos quedábamos allí, y corrimos, y la verdad es que volví a quedar tercero, pero ya en una prueba internacional. Y lo mismo, con gente que llevaba muchos años de experiencia, una trayectoria muy importante, en aquel momento mi natación era bastante buena, para el nivel que había en ese momento internacionalmente. Y salías de los primeros del agua, y no sé, ¿verdad? Entonces fue cuando ya la Federación Española, así que otra vez se pudieron acercar a mí, y me dijeron que hasta donde yo pudiera, y hasta donde permitieran mis medios, que intentara hacer todo lo posible por entrenar, dedicarle el máximo tiempo posible, el cuidar la alimentación, el que me planteara viajar fuera, y todo ese tipo de cosas, porque el triatlón probablemente entrara dentro del programa paralímpico para el 2016, para los Juegos de Río, no se sabía todavía ni qué categoría, ni cómo, ni nada. Aquí estamos hablando en 2014 o algo así. 2013, sí, 2013 más o menos, es cuando pasó todo esto, que ya me preparara para la temporada 2014, porque ya podía ser... Y de hecho ya me dijeron, es que los años me bailan un poco, y yo creo que... Sí, pero bueno, más o menos. Sí, ya fue cuando me surgió la posibilidad de solicitar una beca en el Centro Alto Rendimiento de Madrid, para irme allí a vivir y a entrenar con el grupo de la Selección Nacional, y me la concedieron. Yo nunca pensé que me fueran a dar esa beca, porque solo había 12 plazas para toda España, para todas las categorías, no para el paralímpico. De hecho yo era el único paralímpico que la solicité fui yo, y pensaba que me la iban a denegar, y mi sorpresa fue que me la concedieron, me fui allí pensando que solo estaría un año y luego me echarían, y pues he estado 10 años en Madrid. 10 años lleva ya, ¿no? No veas, 10 años. Pues ya estáis viendo, 10 años de entrenamiento intensivo y a los más altos niveles, o sea, no hablamos de coger y echar 6, 7 horitas, y si se puede salir el fin de semana bien, y si no, también. Al final hablamos de un trabajo, de un esfuerzo, de una disciplina, una constancia y una metodología, sobre todo aplicada a eso, en el tiempo. Este hombre es un auténtico luchador, y un auténtico tío estrenado. Pues ya cuando llegué al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, los entrenamientos y todo ya era totalmente profesional. La beca consistía en alojamiento, manutención y todo el tipo de entrenamientos, instalaciones deportivas, entrenadores, médicos, fisios, todo. No cobrábamos, el triatlón no tiene becas económicas en ese momento para los deportistas, ni para mí ni para ninguno, todos los que estábamos en el CAR no cobrábamos, pero teníamos todo a nuestra disposición y todo a nuestro alcance, con los mejores profesionales, para plantear nuestras temporadas deportivas. Entonces ahí ya todo se volvió muy profesional y muy enfocado en pruebas internacionales y buscar el máximo rendimiento y sobre todo, esa futura clasificación para estar en un río, que aún no sabíamos cómo sería, pero en cuanto se alijera, puede estar ahí. Hemos tenido que cambiar la ubicación porque no veas, aquí en Almería no llueve nunca, pero fijaos que estamos empapados los dos. Bueno, vamos a seguir con el tema de Río 2016. Vaya a ver los entrenamientos que se marcaba aquí el amigo. Una vez que estábamos ya decididos a buscar esa clasificación para estar en los juegos, entrenamientos, como podréis imaginar, pues se volvieron mucho más intensos y mucho más largos. Yo venía entrenando aquí en Almería, pues una media de 10-12 horas a la semana, 13 horas a la semana y pasamos allá en Madrid a estar en más de 20 horas semanales por entrenar de lunes a domingo todas las mañanas y muchos días por la tarde también. Entonces sumaba pues 13, 12, 13, 14 sesiones de entrenamiento que te sumaban esas más de 20 horas semanales porque es lo que requería el triatlón en aquel momento. Había que entrenar mucho más, pero como yo llevo una trayectoria muy corta no se me podía apretar mucho más porque enseguida me he lesionado. Todo esto de entrenamiento y ya bastantes pruebas internacionales durante esos dos años lo plantamos en Río y que se competía en distancia sprint sin drafting, es la única diferencia con el triatlón olímpico, pues conseguimos esa medalla de bronce que nos trajimos para España, siendo la primera medalla en la historia del paratrialón español, la única porque mis compañeros, fuimos cuatro clasificados, mis compañeros no consiguieron ninguna medalla y en total pues la segunda medalla de España en los Juegos. La primera fue la plata de Javier Gómez Noya en Londres, los Juegos Olímpicos y la segunda fue mi bronce en Río. Y a partir de ahí Jairo, ¿podríamos decir que ahí era cuando más fuerte estabas? ¿Ahí ha sido cuando más fuerte te has encontrado dentro de lo que es tu carrera deportiva? No, sin duda que no, hace poco lo miré también para una entrevista, en Río hicimos, mi tiempo en Río fue una hora y tres minutos y a día de hoy prácticamente todas las pruebas, hablando que en la misma distancia obviamente, estamos bajando de una hora en todas las pruebas. Se corre mucho más rápido cada año, ha subido muchísimo el nivel de todos los participantes y el mío obviamente y el de todos los que están llegando nuevos, cada vez vamos mucho más rápido en las tres disciplinas, de hecho en los Juegos de Tokio, corrí por debajo de una hora y quedé octavo. O sea que para mí mi mejor estado de forma sin duda fue el que tenía en Tokio, aunque la carrera no salió bien. Al terminar de Río, al final conseguiste que uno de los pabellones de aquí, el de tu barrio exclusivamente, tuviese tu nombre, ¿no? Sí, fue una de las cosas muy bonitas que me trajo todo esto después, que no me la esperaba por supuesto, porque eso no dependía de mí, y es que la asociación de vecinos de mi barrio, de toda la vida, de hecho donde vivo actualmente, de Los Ángeles, pues solicitó al Ayuntamiento de Almería que le pusiera mi nombre al pabellón del barrio, pues en aquel momento no tenía nombre, simplemente se llamaba Distrito 6, y al Ayuntamiento le pareció buena idea, y le pusieron finalmente mi nombre al pabellón en el 2018, y bueno, hicimos ahí un acto de, bueno, pusimos una placa, llevo una foto con el mono de los juegos, lo firmé, se lo tienen ahí en la entrada, y la verdad es que pues desde ese día el pabellón de mi barrio pues lleva mi nombre. Me imagino que al estar el mono allí y demás, que si algún día dices, vayas a entrenar, puedes entrar a entrenar, ¿no? Me imagino que sí. No se van a decir que no, ¿no? Bien, a partir de ahí, nos ponemos fuertes, empezamos a mejorar esos tiempos, dices que conseguiste ese octavo puesto aún habiendo bajado de esa hora, pero ahí llegaste más o menos lesionado, tocaíllo y demás, ¿no? Estaba entrenando muy, muy bien el verano de los Juegos de Tokio, estaba muy fuerte, como digo, creo que nunca tenía un nivel de forma tan espectacular como el que tenía ahí, pero justo antes de ir tuvimos una, iba a decir concentración, pero bueno, nos encerraron literalmente en el car de Barcelona todos los que estábamos clasificados. Estuvimos unos 15 días allí antes de volar hacia Tokio, no me empecé a encontrar bien, empecé a tener molestias en la espalda, concretamente en la escápula derecha que me impedían nadar y me resultaba muy incómodo incluso ir en bici y además a nivel psicológico también que era quizá tener demasiado tiempo libre allí en esa burbuja y me estaba afectando ya la presión, me estaba pensando demasiado en la prueba, en que esta vez sí era uno de los favoritos a las medallas, no como en Río, que nadie costaba conmigo y no me sentó nada bien todo este tiempo que estuve allí previo a los Juegos y creo que esas dos cosas, tanto la lesión de la espalda como el darle muchas vueltas a la cabeza, pues hizo que la prueba en sí no me saliera nada bien o por lo menos muy lejos de lo que yo esperaba de mi rendimiento, sin embargo llegué en un estado de forma espectacular, entonces puede darse esa situación, entrenar muy bien, tener todo el trabajo hecho y justo a última hora te pasa cualquier cosa que te saca de tu sitio y lo echa todo a perder. Pues ya estáis viendo, cuatro años de entrenamiento para un solo día, todo se decide en un solo día y al final las cosas, por muy fuerte que estés, por mucho que hayas preparado todo y mucho que te organizes, puede salir algo mal o simplemente puede no salir como tú esperas. Así que para toda esa persona que está al otro lado, que a veces llega a una carrera, a una media maratón, a un maratón, a una carrera de 10 kilómetros, a una distancia inferior, o simplemente se planifica algo y el día de la prueba no sale como espera, tener muy en cuenta que hay situaciones muchísimo, muchísimo peores. En el deporte de alto nivel jugamos muchísimo con el factor psicológico, no es solamente, como ya todo el mundo sabe, entrenar, ser el más fuerte, ser el más rápido, el factor psicológico es muy importante incluso en deportes, los que a priori la estrategia no tiene mucha cabida porque gana el que más corre. Pues el factor psicológico es muy importante porque depende de cómo gestiones la presión que supone para un deportista buscar un resultado X, porque todas las pruebas te clasifican para la siguiente, todas las pruebas te pueden dar cuando vuelvas una beca que te permita vivir durante el año y seguir centrado en el deporte, de cada prueba vienen muchas más cosas detrás. Entonces toda esa presión por que la prueba salga bien hace que tu carrera no dependa solo de tu estado de forma y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Oye Jairo, he escuchado que este año va a ser tu último año a nivel élite, ¿no? A nivel profesional, eso es. ¿Ya te va a empezar a enfrentar con los montales y a poder entrenar con el profesor y a poder hacer profesional? Desde luego seguiré haciendo deporte, seguiré yendo a un montón de pruebas, pero ya a nivel popular, ya nada de buscar campeonatos del mundo, ni clasificatorios, ni cosas así. Vale, vale, vale. ¿Y qué cosillas tienes planteada en este año aquí en la provincia y eso? Tengo un montón de carreras, todas del circuito internacional de triatlón, pero aquí en Almería, pues este año es el 25 aniversario del medio maratón ciudad de Almería. Ah, perfecto, perfecto. Y voy a ser el embajador de la prueba, yo correré la prueba saludable, que como ya sabéis, la distancia es muy larga, pues por ahora no me convence, quizá en un futuro sí. Y la verdad es que estoy muy ilusionado, es la primera vez que voy a participar en este evento y además como embajador, pues tengo esa cosilla ahí, ¿no? Es decir, o sea, tengo que estar ahí, no es que voy a ganar la prueba, pero que tengo que estar ahí, que la gente va a saber que voy, van a estar mirándome. Bueno, no va a ganar la prueba, pero va a correr por debajo de 3.30, ¿eh? Bueno, yo estaré en la media maratón de Almería, Jairo en estos 10 kilómetros, 9 kilómetros saludables, así que nos veremos este 14 de abril en esa 25 edición del medio maratón de Almería. Hoy en Tío y Tía Entrenado, hemos conocido a Jairo Ruiz.